Vamos a ver qué onda que dice Crip al respecto. Y ahí, Crip es el OG de los RPGs. Si tenemos a los creadores de los RPGs y estuvieron en el panel del ExileCon, estaba David Breivik, los hermanos Shaffer, estaban otros creadores, no me acuerdo ahorita los nombres, Chris Wilson, por supuesto. Estaban todos hablando. Ahí se puede decir que esos son los dioses, los creadores de los RPGs. Bueno, esto sería un semidios o algo, el campeón de los RPGs. Porque este man ha logrado prácticamente todo lo que se ha propuesto en las cosas más difíciles de distintos juegos, pero particularmente en los RPGs. Y muchas personas no lo saben, pero lo menciono todo el tiempo. Este man es la razón por la que tenemos Pado Hexal de la forma en cómo lo tenemos. Porque Creeparian, cuando empezó Pado Hexal, era extremadamente pequeño. Había literalmente decenas de personas jugando nada más, capaz menos de decenas de personas. Y Creeparian estaba constantemente hablando con Chris Wilson y promoviéndolo en su stream y diciéndole feedback. Y Creeparian tenía una plataforma grande en ese entonces. Así que gracias a Creep, muchas personas, incluidos por lo menos Asmongol. O incluso creo que yo también. Yo me parece que yo vi por Creeparian a Pado Hexal. Le parece que vi un video de Creep y después descubrió otros grabadores de contenido. O sea, gracias literalmente a Creep, es que muchas personas tomaron Pado Hexal y logró crecer a lo que era. Tanto así que Chris Wilson en persona le ha agradecido y le dio sus agradecimientos en nada más y nada menos que en la Xalcón. Así que, para que les tengan una pequeña idea de por qué para mí es tan importante escuchar la opinión de Creeparian acerca de Last Epoch. Porque es un man que sabe, así que quiero saber qué opina al respecto. Vamos a ver. Hola chicos, ¿cómo se va? Creeparian aquí. Hoy quiero darles un poco de hablar sobre Last Epoch. Ahora, este es un juego que no he jugado tanto antes. Se ha tenido 1.0, una semana oficial, una semana y un poco de cambio. Y mucha gente me ha preguntado lo que pienso sobre el juego, pero no quería hacer este video hasta que me sentí bastante confortable que entendiera el juego en un nivel bastante profundo para darles la información correcta. Así que, en general, ¿cuánto bueno creo que Last Epoch es? Creo que es muy bueno. Antes de continuar, muchas veces me han preguntado ¿Cómo puedo crecer en Twitch? Y la respuesta siempre es la misma. Crea contenido permanente en algún sitio y de ese sitio, las personas, una vez que te descubran, los puedes llamar a que te vayan a ver en Twitch o en la plataforma de streaming de tu agrado. El tema es que, ¿cómo hacer para crear ese contenido permanente? Si tal vez no tienes tiempo o no tienes las herramientas de edición necesarias para poder crearlo. Pues te presento Powder.gg. Esta app te permite encontrar momentos por medio de palabras claves, detección de emociones, sonido y mucho más para luego convertirlos en clips que puedes importar directamente a esas plataformas que decidas. Y, por supuesto, tiene un montón más de funcionalidades que vas a descubrir si adquieres la versión Premium. Y obviamente la pregunta va a ser ¿Qué pasa si no estoy seguro? ¿Qué pasa si no me gusta y gasto dinero en algo que no sé si va a ser de mi agrado? Pues, no te preocupes porque Powder.gg me dio un código promocional para que obtengas un mes gratuito de Premium. Así puedes probar todas las funcionalidades, darle uso, por supuesto, y decidirte de adquirir el servicio. Lo compras anualmente, tienes un descuento, así que aprovecha. Toda la información está en la descripción y muchísimas gracias, Powder, por exponenciar este video. ¿Qué pasa si no te preocupes en entre PoE y Diablo? ¿Qué pasa si no te preocupes? que muchos reviewers han puesto el juego? A lotes de reviewers han puesto el juego en entretenido los dos, presumible en el medio. Yo diría que no es en el medio entre esos dos juegos. Let's see. I think it is a lot closer to PoE in the way that the game is kind of like carefully designed. Like the min, the min in the game, the details, they are extremely fine-tuned. See. Except for a few examples, of course. Except for them. And it is like Diablo in the fact that you can just pick up the game and play it at your own will. So it has a really high level of complexity. Every different class is different. For better or worse. Sé que suena estúpido decir que cada clase es diferente de la otra, pero pasan muchos juegos de que las clases son como que ah, bueno, y no estoy diciendo de Diablo en particular, pero digo en otros juegos, voy a tirar nombres al azar, o sea, de clases. Como que, oh, el Bárbaro se parece al Paladín, solo que, bueno, el Paladín tiene, sabes, un poquito más de vida que daño, el Bárbaro es más daño. Y, bueno, tienes a este Daguerro que es como lo mismo que el Bárbaro, solo que es mucho más daño y en lugar de llevar armadura, lleva a Dodge, pero es como que es similar, sobre todo pasaba mucho en los juegos, en los MMOs, tendría a pasar eso salvo en algunos, ¿no? De que hayan un montón de clases, pero realmente muchas de esas clases se parecían unas a otras. Last Epoch está muy bien hecho, es más, puedo decir que Diablo 4 también está muy bien hecho en ese sentido, de que cada clase tiene su identidad. Eso creo que es algo que puede tener positivo en la forma en cómo fue diseñado, al igual que Last Epoch. O sea, cada clase es considerablemente distinta de las otras y es más, pudiera ir hasta un poquito más lejos de que cada maestría es considerablemente distinta a la otra. O sea, no es algo así como que ah, bueno, si quiero jugar con algo de Leech y casualmente elegí Warlock, puedes hacerlo, pero no va a ser lo mismo que jugarlo con el Leech. Así que eso me parece que es algo muy positivo en el sentido de que si tú agarras una clase y nada más con leer el nombre o ver más o menos la descripción, ya tienes una idea de lo que es. Eso ayuda mucho a los jugadores nuevos a tener una idea de lo que se van a esperar cuando elijan esa clase. A diferencia de Pados Excellent, lo que puede ser un Marauder, pero sea lo que tú quieras. Puede ser un Mago sin un Marauder, puede ser un Melees agarrando literalmente a la Witch, puedes ser lo que tú quieras, es algo completamente distinto a la mayoría de los juegos. Pero en las épocas a mí me parece que eso sea algo negativo realmente y de hecho tiene la posibilidad de que simplemente agreguen más clases en el futuro, o sea, ¿por qué no? There is kind of like the subclass that you start the game off with kind of branching out into three. Usually those three play very differently except for a few examples unless you really want to kind of push it out and do a very similar build. And while it has a lot of complexity on the top end like the classes to really understand the best combinations that you should be using actually have to do a fair amount of research and looking into things which is great for someone like me because I love figuring out and making my own builds in these type of games. But the reason it's a game that is approachable like Diablo 4 for example is because the game doesn't really scale your character that crazy. So in Path of Exile we have this thing where defenses are extremely tightly tuned. There's no item in the game that like doubles your effective health in POE. There may be like one or two in very specific builds that basically build into those items and again very, very few. In Diablo there's items that like quadruple the effective health of your character and it's easy to get one. You just get a chest piece that has four defensive stats and then you get a shield that has four defensive stats for another quadruple and then you get leggings with four defensive stats and another quadruple. And while they have tried to kind of tighten the knobs on damage in Diablo 4 they haven't really been very successful at doing that and that's why Diablo 4 is pretty casual because they make the game as a baseline pretty easy and they do that because they haven't really finely tuned the balance on either offense or defense for a character. So that's why when you play Diablo 4 you can just play whatever junk build you want because the baseline difficulty of the game is low. So that's why consider Diablo 4 a pretty casual game. Path of Exile the baseline difficulty of the game is quite high for someone that hasn't played it before. It's extremely high for anyone that tries to play the game without looking up some information about the build they're willing to play. So where does Last Epoch fit into these things? Last Epoch I say has about as much control over defenses as PoE. I think if they fine-tune the ward mechanic it would actually be even more finely tuned than PoE in terms of defenses and in terms of damage. Yeah, the ward is broken okay it is it is it is it is it is easy and I think it is it is it is it is like I don't know I can do it in the Warlock I have to try another build that goes maybe in another direction but in the Warlock I see the macro and the lich and even the magos that is almost obligated to go to war practically obligated to go to war because if it is it is a lot of things to do so it is obligated to go to war and the problem is that if you go to war you don't have a lot of war recently I was going to just a lot of war I had a lot of war that casual I had and it was like 1500 de vida 1600 de vida 300 de war I decided to go to war and now I have 1 de vida for the mechanics that are there and 6000 de war I have a difference I have the triple of the effective of what I had before and it is because it is that it pushes in that direction but I think that the difference is too violent in my opinion it is also very finely I would say that last epoch has finally there is no super crazy damage scaler except for very few instances outliers that are probably going to be addressed but for the most part characters are not going to do million times more damage a few levels later that is not how last epoch works and because you have a lot of complexity in the characters the fact that the multipliers don't go too crazy for offense and they don't go too crazy for defense it means that you can just play whatever trash build you want and it is really not going to be that bad because even though you might be doing everything wrong your character might be like half as tanky and do like a third of the damage but not like a million times less damage like Diablo and not a hundred times less tanky or damage like PoE so because of that it's a game that satisfies people who love the complexity and ARPGs like myself and supongo que eso es cierto porque hasta cuando jugamos con Spying Os Malateros la espada esta pero yo siento que hacía mucho menos de un tercio de daño pero pero bueno supongo que tal vez lo estaba escalando mal o yo que sé tal vez en su lado la palabra de Diablo de los que hay de YouTube y es satisfeye a la gente que solo quieren jugar el juego a su propio pace este es un juego donde se puede hacer ambos y han sido extremamente cuidadosos de la mecánica en el juego para la gente poder hacer esto y honestamente es realmente impresionante creo que eso es por eso el juego ha hecho tan bien en la launch tuvieron más 200,000 jugadores creo que es por eso el juego ha hecho bastante bien cuando yo stream lo ustedes parecen me jugar y lo me son muy activos si outliers go unaddressed it can hurt the game over time like right now they have a mechanic called ward which is pretty similar to barriers in Diablo 4 it's kind of like temporary HP now it's kind of like barriers in Diablo 4 because they last like a certain amount of time and you can scale something called ward retention to make it degrade less it's not like barriers where decays the more you have the faster it decays but the more ward retention you have the slower that decay rate is and there's certain abilities that just grant you ward so if you're taking advantage of those abilities you can have like 10 times the amount of health that you should have and for last epoch that is an extreme outlier so right now I think the mechanic is actually pretty cap based on a percentage of your health like I don't ward should exceed double your health for example in a rare case a rare w for Diablo 4 I think Diablo 4 had barrier mechanics right I think temporary barriers are pretty cool last epoch take on even cooler I would say it's just the caps not existing in last epoch make a pretty problematic mechanic overall yo creo que varian de que obviamente está muy fuerte la ward pero yo no soy fan de los caps yo prefiero que el cap esté escondido en el sentido de que la ward tiene un cap escondido tú puedes ganar un montón de ward por segundo pero una vez que llegues a cierto número digamos que tienes 1000 ward por segundo puede que llegues que sea 10.000 de ward estoy inventando tal vez es mucho más podemos decir 40.000 de ward y a partir de ahí pierdes más ward de la que ganas entonces te vas a mantener ahí ese sería el cap entonces bueno para eso sirve el ward retention y puedes llegar al cap más alto y es cierto pero yo creo que si no tenían que tunear un poquito eso tal vez los números de ward retention bajarlos un poco o los números de ganar ward como tal bajarlos un poco en lugar de decir bueno el cap va a ser esto o va a ser aquello al menos de que el cap esté ligado como lo está diciendo creeper en que ahora que lo estoy diciendo en voz alta me parece que estoy más de acuerdo esté ligado a tu vida o esté ligado a algo que tú digas bueno hay un cap como tal teórico matemáticamente hay un cap ahí pero yo siempre tengo la posibilidad de sentir de que si aumento esto tengo más de aquello a eso a eso a eso a lo que me refiero a lot of people have played last epoch like a ton this week and some of them have said that they don't really kind of see the point in like going you know crazy endgame like there isn't that much endgame in last epoch and that is the main concern that I've seen in the community overall I think they are unfortunately correct there isn't that much endgame in last epoch but if someone really likes their character really likes how it plays or they really want to challenge themselves last epoch has a system that appropriately rewards you for playing at a higher difficulty which again is so rare in games these days so la forma de constección es cierta o sea Diablo 4 no lo hace bien y Pado Hexel que ainda tampoco lo hace bien porque si o sea hacer 100% delirium en un map de 16 o un montón de cosas te recompensa más que hacer un mapa normal si lo vemos mapa por mapa pero generalmente al menos de que tengas un build así de los dioses vale más la pena hacer un mapa con media inversión porque puedes hacer tres mapas en lugar de hacer un mapa muy gordo por poner un ejemplo y eso es algo que no hace tan bien Pado Hexel que es una crítica de muchas personas incluidos creo que si serán de que el contenido más difícil debería darte las mejores recompensas lo cual tiene sentido a diferencia de al que haga el contenido fácil más rápido es el que tiene la mayor cantidad de recompensas es muy difícil hacerlo bien yo creo que la Zipoc lo hace muy muy bien pero ciertamente se puede tonar un poco repetitivo si no disfrutas mucho lo que existe ahora pero a mí me parece que eso es algo que puede cambiar fácilmente en los siguientes ciclos no? así como y eso es muy emocionante en un lado, pero en otro lado, habiendo challenged a lot of the monolith bosses que existen en el juego, diría que el timing de sus habilidades es un poco off. Y justo a ser claro, yo play en offline mode, así que no es como el juego, los servers están lagging, y entonces el boss no te telegrapa. No, es como el boss va a dropar el meteor, y yo get hit por el meteor, antes de la animación de él actually dropa. Lo que pasa es que hay algunas instancias como eso, y cuando estamos hablando de matar a los personajes en un hit, o casi en un hit, es un poco problemático si lo escalesmos a un nivel pinnacle para los bosses. Así que eso puede ser un desafío, y espero que lo llevan bien. En general, el juego es... ¿A quién le ha pasado algo así? Porque yo he sentido, tal vez un poco, en el hitbox, de algunas cosas, como cuando no pude matar al boss del Tiempo del Sancton, estaba en 15%, le salté encima con el cooling strike que tengo de 15%, y no se murió. Y debido a que yo juraba que se iba a morir, me quedé sin el resto de los recursos, y me comí un hit y me morí. Eso fue la única cosa problemática que he tenido, en la que yo ya he dicho, efectivamente, vi que le pegué, pero morí de todas maneras. O sea, en el juego no registró que le pegué. Esa es la única cosa. De resto, he sentido que todo lo demás está bastante bien, pero es interesante saber, como algún ejemplo en particular, si alguien le ha pasado. muy genial. En el juego, puedes jugar el juego completamente offline en tu computadora, y puedes hacerlo en tu Steam Deck, en un lugar diferente, y los files localizados son actualmente saved en Steam, así que no tienes que copiar tus character files, o cualquier de eso. Es muy bien, es seamless, es un full offline mode, así que, no sé, la próxima vez Rania y yo voy a un viaje, tal vez voy a tomar mi Steam Deck y jugar en el aeroplaneo. La última vez que fui a Bermuda, no tenía screens en el aeroplaneo. Jesús, 2024, am I right? Anyway, I thought that was a pretty fair compromise. Okay. Even though, yeah, their launch kind of tanked online, they didn't really expect that many people. They basically had like eight times more people than the maximum of their stress test pre 1.0. And now that I know how awesome of a game it is, I am not surprised, but I guess it's pretty difficult for a fairly small company like theirs to take these things into account quite at that magnitude. Overall, I do absolutely recommend you guys try Last Epoch, especially if you're one to kind of try your take at making your own build, and especially if you just like learning an entirely new class each time you roll a new character. I think Last Epoch is 10 out of 10 on those two things in particular. And overall, I think I'd give the game right now an 8.5 out of 10. I think it is fantastic. And I hope their future updates serve us well. And I probably will still play in, you know, the off times from time to time. Maybe I'll stream the game a little bit more right now. We've got a Forge Knight project. And I will do at least one more video coming up in the next few days where I go over my best creation, the strength stacked beast master build. That is actually maybe one of the best builds in the game overall. So, hope you guys enjoyed this video. Hope you guys have been enjoying the Last Epoch streams. And we'll see you next time. And I'll see you next time. That's pretty good. I think that would be good. And what I would like to add to 10 is more reasons to keep playing. So, that's what I would like to add. But I would not say from a negative way. Because I've said it before, and I'll repeat it once again. The Zipo has everything I expected and a little bit more. Honestly. I mean, as a result, of what I wanted, I think that's a 10 out of 10. The issue is that as a game general, porque si lo veo en un vacío, es como para mí es un 10 de 10, o sea, yo vi la CPOC hace 3 años y dije, esto es todo lo que le hace falta, y salió ahora, y tiene todo lo que yo dije, maravilloso, pero la realidad es que no podemos verla en un vacío, porque la CPOC existe y existe al lado de Diablo 4, al lado de Grim Dawn, al lado de Pado Hexal, al lado de Torchlight, al lado de Dragon Storm, no tiene nada que ver del que vimos recientemente de No Rest for the Wicked y del otro juego que habíamos visto por ahí, o sea existe en un mundo donde hay un montón de juegos similares que tienen una competencia, ¿verdad? así que tenemos que evaluarlos en relación a todos esos juegos por eso yo diría que para mí, creo que justamente fue lo que le di en el podcast, yo dije 8, 8,5, y la razón de eso es simplemente, quiero más cosas en las que yo quiera decir con mi personaje vale la pena hacerlo más fuerte porque yo estoy ahorita en un punto en el que ok, mate ya a todos los bosses del juego y lo que me queda es subir la corrupción para matarlos otra vez, pero con más vida y más daño es como que mira, o sea está bien, me da medio ganas de hacerlo un rato más porque me gusta mucho mi personaje y tal vez porque quiera hacer otros personajes pero la realidad es que ese es el endgame ahorita mismo el endgame ahorita mismo es simplemente disfruta de un personaje llegar a un punto en el que esté satisfecho y ya crea otro en lugar de decir tienes un personaje mira que tan fuerte es contra estos enemigos y si no puedes capaz tú te quieras crear otro personaje para que derrote esos enemigos que es algo que pasa constantemente por lo menos en Poe aún en Poe con todo lo que conozco hay veces que yo digo uy, no sé si este personaje pueda hacerse ubers entonces voy a con los normales hago tales simulacronas hasta ronda 22 y digo ok vamos a poner los ubers mate 3 de 7 ok, necesitamos un personaje más fuerte ahorita porque quiero matarme el resto de los ubers y eso lo puedo hacer una y otra vez porque hay distintos breakpoints en el juego y una cosa es hacer ubers una cosa es hacer simulacrum otra cosa es hacer deep delve otra cosa es hacer 100% daily con mapas juicy o sea, hay muchas cosas distintas en el juego donde puedes hacer una especie de benchmark de tu personaje cosa que todavía no puedes hacer y ojo que digo todavía en Last Epoch pero seamos justos la Zpoch recién salió recién salió en la 1.0 yo creo que con todo lo que hicieron bien con todos los sistemas base que tienen es muy fácil para ellos simplemente agregar más contenido es muy fácil así que no me sorprendería de una vez más si de aquí a un año digamos hay un montón de gente que diga venga parece que la Zpoch es mejor que para 2x es mejor que todos los otros RPGs estén en el mercado y eso es no me sorprendería en serio no me sorprendería si de aquí a un año puede pasar eso es un poco ambicioso decirlo pero para mí era imposible que arreglaran todo lo que yo quería que arreglaran para el 1.0 y lo hicieron así que capaz esta gente lo haga si alguien lo puede hacer capaz es esta gente que no se ha